Preguntas si soy feminista, te digo, dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar, que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista. Es que claro, es que eso es ser feminista. Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las oportunidades, luego que se las trabajen, sí. Pues yo tengo una hermana, tengo madre... Pues eso es ser feminista. Bueno, pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dices... Pero no en esta conversación, por eso digo que en esta conversación... Hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Si Serena Williams está llenando los estadios y es más importante y vive en un país donde es Estados Unidos y que el potencial es mayor que el que es en España, pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, ganar más que Serena Williams. Esa es lo que se me puede decir que no quieres la igualdad. Todo lo contrario, si yo quiero la igualdad... Es que yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres.